Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Quinto y sexto grado de primaria. Chicas y chicos, bienvenidas y bienvenidos a El Mágico Mundo de Decau. Hola amigas y amigos. Bienvenidas y bienvenidos a El Mágico Mundo de Decau. Este es un programa de Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación para crear aprendizajes de manera divertida. Recuerden que pueden invitar a las personas que viven con ustedes a acompañarlos en este y todos los programas. Porque aprender juntas y juntos es más divertido. Conocimos el significado de los octógonos. Alto en grasas saturadas. Alto en azúcar. Alto en sodio y contiene grasas trans. También aprendimos a calcular el índice de masa corporal y analizamos la relación entre los alimentos que contienen octógonos y los altos niveles de colesterol y triglicéridos en el organismo. ¿Quieren saber qué conoceremos hoy? Yo también. Pero primero... Nos vamos a conectar con nuestras amigas y amigos. ¡Hola Carmen, Laura y Juan! ¡Hola! ¡Kamizarati! ¡Kun jamás y taza! ¡Abir reban caripe! ¡He reban carope! ¡Qué bueno que estemos juntas y juntos una vez más! Y para prepararnos antes de conocer el tema de este programa, vamos a activar el cuerpo para enfocar la mente. ¡Sí! ¡Activarte! ¡Vamos con... ¡Activarte! Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juanjo y hoy realizaremos una rutina de baile. Para esta rutina pueden escoger un compañero dentro de casa. Solo si gustan, pero no es necesario. Para esta primera parte vamos a hacer un pequeño ejercicio de improvisación. Voy a poner una canción y con la parte del cuerpo que yo diga, van a tener que dibujar la figura que yo elija. Por ejemplo, hombro derecho cuadrado. Y ahí tendríamos que explorar todas las formas posibles que podríamos hacer un cuadrado con el hombro derecho. Podríamos agacharnos y hacerlo en el piso. O quizás hacia atrás. O al revés. ¿Listos? ¡Vamos! Cabeza triángulo. Torso cuadrado. Caderas y un 8. Brazos y círculos. ¡Listo! Muy bien. La idea es que podamos crear diferentes movimientos. Ahora que ya estamos preparados, vamos a empezar con nuestra rutina. Primero, vamos a jugar con movimientos circulares de cabeza y de torso. Uno. Y dos. Una vez más. Ahora dos movimientos de cabeza. Uno. Dos. Y dos movimientos. Uno. Y otro. Vamos a practicar las olas o el waving al extender cada brazo. Brazo. Y brazo. Luego llevamos los brazos a la cabeza y vamos a conducir la energía en forma de una onda que recorre nuestro cuerpo. Hasta nuestros pies. Y luego de regreso. Bien. Vamos a practicar hasta ahí. Hacemos uno, dos, cabeza, cabeza, brazo, brazo, energía hacia abajo y luego hacia arriba. Muy bien. Para terminar nuestra secuencia, vamos a juntar los pies y abrir haciendo punta, talón, punta, talón y cerrar haciendo talón, punta, talón, punta. Juntamos todo. Uno, dos, dos veces con cabeza, brazo, brazo, hacia abajo, hacia arriba, abro y abro y regreso talón, punta, cerrando, cerrando. Muy bien. Una vez más, un poco más rápido. Uno, dos, tres, uno, dos, brazo, brazo, hacia abajo, hacia arriba. Hacemos punta, talón, punta, talón, punta, talón, punta, talón. ¿Qué les pareció? Pueden practicarlo en casa con alguien también. Nos vemos en la próxima. Adiós. No olviden tomar agua después de hacer ejercicio. Y en todo momento. Listo. ¿Qué les pareció el programa anterior? Después del programa acompañé a mi papá a la bodega y me fijé en los productos que tenían octógonos. Creo que antes no me fijaba tanto en ellos porque no entendía lo que significaban. Yo me di cuenta de que no solo comemos lo que está envasado, también hay comida natural que sale del campo o del mar. Eso significa que la comida que viene de la naturaleza podemos comerla en todo momento. Buena pregunta. Quisiera averiguarlo. Por ejemplo, existe una verdura llamada calva, que es muy rica en ensaladas. Pero mi mamá me ha dicho que comer el inceso afecta a la vista. Entonces, ¿cómo sabemos que comida es buena para nosotros? Eso está interesante. ¿Ese será el propósito de este programa? ¡Aquí! Buen trabajo han hecho mis exploradores del saber. El propósito de hoy han encontrado. Su propia curiosidad los ha motivado. A partir de las preguntas que se han hecho, nuestra misión para el programa de hoy es la siguiente. Identificar las características que hacen que algunos alimentos naturales sean saludables y comparar esa información utilizando criterios en un cuadro comparativo. Genial, el cuadro comparativo ya lo conocemos. Pero, ¿cómo vamos a identificar esos criterios? En los alimentos embolsados podemos ver qué nutrientes contienen, porque lo dicen en el impacto. Pero los alimentos naturales no vienen embolsados o embolsados. Algunas veces, sí. Un día mi mamá compró espinaca. Venían embolsadas. Y en la bolsa indicaban qué vitaminas contenían. ¡Oh! ¡Qué observador! Pero, ¿cómo podemos saber qué nutrientes tienen otros alimentos? Ya sé. Yo he visto eso en las bolsas o empaques de la comida. Podemos embolsar por ahí. ¡Sí! Voy a buscar en mi casa una bolsa de alimentos. ¡Nosotros también! ¡Ya regresamos! Mientras Carmen, Juan y Laura buscan información sobre el valor nutricional de los alimentos que tienen en casa, voy a aprovechar para practicar la meditación y así poder ayudarlos cuando necesiten información del árbol. ¡Buena idea! ¡Listo! ¡Encontré! Tengo una bolsa de frijol con información nutricional. Puedo leer que dice contenido energético, proteínas, grasas y entre paréntesis dice líquidos, carbohidratos o hidratos de carbono, azúcar, fibra riatética y sodio. ¿Cuántos nutrientes tienen los alimentos? Yo encontré estos de una caja de leche, es decir, de leche procesada. Tiene grasa, colesterol, sodio, carbohidratos, proteínas, calcio, fósforo, vitamina A, C y D. Y yo encontré avena. En la etiqueta se muestran cuatro tipos de grasas, pero no las tiene todas. Tiene carbohidrato y proteínas. ¡Guau! ¡Hay muchos tipos de nutrientes! ¡Cubi y Jazmín! ¿Ustedes nos pueden ayudar a conocer el valor nutricional de los alimentos naturales? ¡Claro que sí! ¡Puedo ayudar! El árbol de la información tiene unos textos sobre nutrientes y alimentación saludable para que ustedes puedan leer. Y con la magia de Decau, a sus casas llegarán muy rápido. ¡Claro que sí! ¡Con la magia de Decau pueden leer muy rápido! El texto menciona que, entre los nutrientes esenciales que debemos consumir, están los carbohidratos, las proteínas, las grasas, las vitaminas, los minerales y el agua potable. ¿Esos son los alimentos que debemos incluir en nuestra dieta diaria? Sí, Juan. Aunque esos no son los alimentos, sino los nutrientes. Los alimentos contienen nutrientes. ¡Ah! ¡Ya entiendo! Yo leí el texto de Decau en el que se usaba la palabra lípidos. No estaba segura de lo que significaba. Hasta que recordé que en el empaque del frijol que vimos decía grasa y entre paréntesis lípidos. En el texto decía que los lípidos son sustancias grasas que existen en las plantas y en los animales. A mí me pasó lo mismo. Cuando leí el texto que leí Decau, apareció la palabra hidrato de carbono. Pero recordé que esa palabra está en mi etiqueta y decía que hidratos de carbono son carbohidratos. El texto que yo leí explica que estas son necesarias para una dieta sana. ¿Qué se encuentran en los cereales? Como la quinoa, la kiwicha, el arroz, el trigo, etc. En los tubos como papa, pamote, yuca o en el legume como jofrejoles, garbanzos, payares, etc. ¡Felicidades chicos y chicas! Han encontrado una estrategia para comprender palabras que no conocían. Relacionaron la información proporcionada por las lecturas que les alcanzó Decau con la información que se encuentra en las etiquetas de los alimentos. En mi texto no había palabras nuevas. A mí me tocó leer sobre las proteínas. Se trata de un componente muy importante para los músculos. Los huesos, la piel y la sangre. Que se encuentran en las carnes, la leche, el huevo, etc. Cada componente es muy importante para nuestra salud. Por ejemplo, leí sobre la fibra que ayuda a la digestión y a prevenir la obesidad. La encontramos en los alimentos como las frutas, las verduras, el salvado de trigo, etc. ¿Ustedes sabían, por ejemplo, que los alimentos tienen vitaminas? En el texto dice que las vitaminas son necesarias para el crecimiento y el mantenimiento de la salud, del ser humano y los animales. Mi papá me dice que consuma naranja porque tiene vitamina C y que es mejor comer la fruta entera porque tiene mucha fibra. ¿Sabían que el camu camu tiene más vitamina C que la naranja? ¿Qué es el camu camu? Es una fruta que crece acá en la Amazonía. Es chiquita, ácida y dulce. No la conocía. Me gustaría probarla. En la lectura también hablan de los minerales. Dicen que el ser humano requiere de 20 minerales. Uno de ellos es el calcio, que es bueno para los huesos. Ya entiendo, porque mi abuelita me dice lo mismo. Toma tu leche, pancito. Es bueno para tu hueso porque tiene calcio. Ahora ya sabemos cuáles son los nutrientes. Las proteínas, los carbohidratos, las grasas, las vitaminas, etc. Porque los hemos leído en las etiquetas de las bolsas y en el texto que nos dio Decau. Pero, ¿cómo podríamos saber cuáles son los nutrientes de los alimentos naturales que no vienen embolsados? Podríamos averiguar en algunas lecturas. Y en la boca compararlos. Buena idea. Para eso podemos hacer un cuadro comparativo. ¿Cómo era el cuadro comparativo? Recuerdo que un cuadro tiene filas y columnas. Se llenan los criterios que necesitaremos relacionar con la columna y la fila. Luego llenamos la información que tenemos que buscar. Gracias, Laura. Lo has recordado muy bien. Sí, muchas gracias. Gran trabajo, chicas y chicos. Creo que podemos poner en el cuadro los tipos de nutrientes que hemos conocido. Como las grasas, los carbohidratos, las proteínas, vitaminas y los minerales. Y también las fibras. Y podríamos elegir criterios que nos ayuden para algo. Por ejemplo, que nos ayuden a decir qué alimentos tienen más nutrientes. Sí, tienes razón, Juan. Eso podría ser más útil. Y por eso, un mejor criterio para el cuadro. Creo que si ponemos las semejanzas y las diferencias entre los alimentos, nos van a ayudar a elegir. ¡Buena idea! Para empezar, podríamos poner dos columnas con cada uno de los alimentos que vamos a elegir. Luego podríamos agregar una fila para semejanzas y otra para diferencias. Y agregamos cada uno de los tipos de nutrientes. ¿Qué les parece? Creo que podríamos resumirlo de alguna manera. ¿Y si reunimos todos los nutrientes en un solo recuadro? Sí, me parece bien. Quedaría así. Creo que podríamos agregarle algo que nos ayude a saber qué beneficio nos traen consumir estos alimentos. Sí, hay que agregarle una fila que diga beneficio a la salud. ¡Listo! Nuestro cuadro ha quedado genial. Ahora necesitamos la ayuda de Jazmín y Kubi para reconocer los beneficios de los alimentos que elegiremos. Muy bien, los podemos ayudar con la información que quieren buscar. Pero antes de eso, vamos a aprovechar para hacer una pausa y prepararnos para completar los cuadros con los valores nutricionales de algunos alimentos naturales del Perú. No se vayan, que ya regresamos. La educación a distancia nos permite seguir avanzando. Pero la violencia escolar nos quiere hacer retroceder. Y la Brigada Sí Se Ve, con tu ayuda, no lo permitirá. ¡Anímate a reportar y pongámosle un acto a la violencia escolar! Si eres víctima o testigo de violencia escolar, reporta de forma confidencial en nuestros canales de atención y sé parte de la Brigada Sí Se Ve. ¡Hola! Estamos de vuelta en... ¡El mágico Mundo de Legal! Estábamos buscando la información que necesitan Juan, Carmen y Laura para completar su cuadro comparativo de los valores y beneficios nutricionales de los alimentos naturales del Perú. Para poder ayudarlos, tienen que decirme cuál es el alimento que quieren conocer. Creo que podemos elegir algún alimento natural que usamos en nuestras comunidades. ¡Sí! ¡Buena idea! Laura, yo elijo el frejol. Cresa en la costa, me gusta mucho y quiero saber qué nutrientes tiene. El frejol es una mezcla que contiene magnesio, potasio, zinc, calcio y fósforo. Además, favorece al sistema inmunitario y aporta el complejo vitamínico B, que fortalece al sistema nervioso al contener altos niveles de antioxidantes. Previene enfermedades graves, como el cáncer. Es una gran fuente de fibra. Tiene bajo índice de niveles de azúcar. Por eso puede ser consumido por enfermos de diabetes. Su consumo frecuente mejora la digestión. Tiene una elevada cantidad de proteína, por lo que es un alimento ideal para evitar el desgaste muscular. ¡Muchas gracias por la información, Cubi! ¡Sí, muchas gracias! Estuve pensando en el otro alimento y creo que podría ser uno de la Amazonía. Podríamos conocer el aguaje. Mi familia siempre lo consume y me gustaría saber su valor nutricional. ¡Muy bien! ¡Es mi turno de obtener información! ¡Listo! Ahí va la información nutricional sobre el aguaje. El aguaje es una fruta con sabor agridulce que contiene las vitaminas A, C y E y el mineral calcio. Es una fruta que ayuda a prevenir las caries, evita el crecimiento de tumores, por eso reduce el riesgo de cáncer. Además, disminuye el riesgo de enfermedades del corazón por su vitamina E. Reduce el envejecimiento y su vitamina A ayuda a nutrir la piel. También reduce el acné. ¡Yay! Con esta información ya podemos completar nuestro cuadro. ¡Muy bien! Entonces, ¡manos a la obra! Los nutrientes de frijol son vitamina B, magnesio, potasio, silio, calcio, fósforo y fibra. Tiene poca azúcar y mucha proteína. Y los nutrientes del aguaje son vitamina A, C, E y calcio. Miren cuántos beneficios tienen los frijoles y el aguaje. ¡Qué bueno conocer esto! Le voy a contar a mi mamá, aunque seguramente ella ya lo sabe. Y por eso siempre prepara aguajina, que es el refresco de aguaje. Y yo le voy a contar a mi abuelita sobre los beneficios del frijol. Va a estar más contenta todavía cuando le pida más en el almuerzo. Todavía nos falta ver las semejanzas y diferencias. Es cierto. Yo creo que podemos resaltar las cosas que se parecen o son iguales. A ver, ¿cómo sería eso? Por ejemplo, el frijol y el aguaje tienen calcio. Es una semejanza. Así que la resaltamos. Los dos previenen el cáncer. Entonces lo resaltamos también. Ah, buenísimo. Entonces, todos los demás serían las diferencias. ¡Nos quedó buenísimo este cuadro! Sí, han hecho un gran trabajo. Han organizado muy bien la información que leyeron en los textos. Primero, relacionaron la información de los textos sobre nutrientes y alimentación saludable que les entregó Decao, con las etiquetas que encontraron en sus casas para comprender algunas palabras que no conocían, como proteínas, hidratos de carbono y lípidos. Luego, elaboraron un cuadro comparativo utilizando criterios como grasas, carbohidratos, proteínas, vitaminas, minerales, fibras y los beneficios para la salud. Este cuadro comparativo les permitió identificar las semejanzas y diferencias entre los valores nutricionales y beneficios a la salud de estos alimentos de la Amazonía y la costa del Perú. ¡Yeey! ¡Yupi! ¡Una! ¡Bravo! ¡Bravo! Cada vez que un propósito les encomiendo, sé que lo cumplirán. Y ahora lo importante debemos recordar. ¡Gracias Decao! Con tus misiones y el apoyo de Jazmín y Kubi, descubro que puedo hacer cosas que antes no hubiera imaginado. ¡Sí! Aprendemos cosas muy útiles que podemos compartir con nuestra familia. Por ejemplo, conocer los nutrientes de los alimentos naturales que se cultivan en el Perú. También hemos aprendido que los cuadros comparativos permiten organizar la información de una o más lecturas. Recuerden también que en un cuadro comparativo es importante tener claros los criterios que se van a comparar. Y que para hacer un cuadro comparativo hay que separar la información en semejanzas y diferencias y seleccionar los elementos comunes entre dos o más elementos. ¡Así es, Jazmín! Además, cada elemento que se compara debe corresponder al mismo criterio. ¡Buen trabajo! Ahora ha llegado el momento de despedirnos. ¡Chao, Carmen, Laura y Juan! ¡Nos vemos, chicas y chicos! ¡Chao, Jazmín y Kubi! ¡Aquí sin cama! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias por acompañarnos en el Mágico Mundo de Decao! Sigan tomando apuntes de todo lo que aprendemos para que puedan compartirlo con sus profesoras, profesores, compañeras, compañeros. Cada día aprendemos muchas cosas nuevas para compartir. Así es, y sigamos ayudando a las y los estudiantes a cumplir con los horarios establecidos para realizar las actividades escolares. Y ayudémoslos a acomodar su espacio de estudio para que siempre esté ordenado, limpio y ventilado. ¡Van a ver que así van a estudiar con mucho más ganas! Sigamos lavándonos las manos con agua y jabón. Y si van a salir, utilicen mascarilla y mantengan la distancia física. ¡Gracias por acompañarnos!